Llegamos hasta la ciudad de Buenos Aires porque aquí arranca el camino de la selección argentina rumbo al Mundial 2026. Será distinto porque obviamente Argentina debuta como campeón del mundo oficialmente, más allá de los festejos, más allá de lo que fueron todos esos partidos amistosos en la previa de este inicio de eliminatorias y para tener en cuenta un par de cuestiones. Argentina será local en nueve partidos, lo decíamos hoy, arranca ante Ecuador 21 horas, ahí estaremos junto al territorio una vez más siguiendo la escaloneta, pero además será una eliminatoria distinta porque el Mundial del 2026 tendrá 48 equipos, no 32 como veníamos teniendo hasta el momento. Hay dos plazas más para Sudamérica que tendrá seis equipos clasificados de manera directa, uno a un repechaje, la última vez recordemos jugó Perú y no pudo clasificar a la Copa del Mundo y entonces abre también un panorama interesante para muchas selecciones como Paraguay, la misma Perú, Colombia que han faltado a las últimas citas mundialistas y que intentarán regresar. Argentina obviamente tendrá un camino durísimo, como siempre en cada eliminatoria, pero además tendrá que exponer la tercera estrella, como decíamos, hoy debuta como campeón del mundo, primer partido oficial desde aquella final en Luceila ante Francia, así que seguiremos los pasos de la escaloneta una vez más, Argentina hoy 21 horas frente a Ecuador en cancha de River y lo vi como siempre por todas las plataformas del territorio.